Les pregunto, ¿protestan? Si así no lo hicieran, que la Nación, que el Estado de Puebla y que los intereses de las y los poblanos se los demanden. Gracias, felicidades. En esta labor de gobernar para Puebla, decirles que las poblanas, los poblanos esperan mucho de nosotros y que tenemos que cumplir con esa expectativa de nuestra gente. Hay mucho por hacer y, desde luego, tener una visión de honestidad, una visión de honradez, de eficiencia, una visión de eficacia en lo que hagamos, vamos a lograr las cosas. Hoy estuve con el presidente de la República y me ratificó su decisión de apoyar a Puebla desde todos los frentes del servicio público. Pero de eso les platicaré una vez que termine esta reunión formal, que de acuerdo a la ley, la ley de la Constitución General de la República y debe de haber una disposición aplicable en nuestra Constitución local, todo servidor público para entrar en funciones debe de protestar el cargo mismo.